Se hizo el recorrido en el edificio para ver todas las cuestiones de la licitación de obra, todos los elementos que faltan para la terminación del edificio Modulor. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, recibió la visita de un equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAD. Se dio a conocer que dicha visita fue para dar un recorrido por las aulas y talleres del edificio Modulor, esto con el objetivo de analizar el estado actual para determinar los conceptos que integran la licitación. Antes estamos terminando lo que es la visita de preguntas y respuestas de la licitación para la terminación del edificio Modulor. Viene personal de Ciudad Victoria, del área de construcción y mantenimiento, vienen tres contratistas y se hizo el recorrido en el edificio para ver todas las cuestiones de la licitación de obra, todos los conceptos, todos los elementos que faltan para la terminación del edificio Modulor. Para concluir la actividad se firmaron las actas correspondientes y así enviar la documentación a Ciudad Victoria para continuar con el proceso de licitación, lo cual permitiera que la institución se vea beneficiada con mejores espacios para la atención de la comunidad universitaria.